Estamos de regreso 8 con 10 de la mañana, hoy es jueves de Contacto AM, por supuesto ya está con nosotros Alejandra Gómez. Ale, qué gusto saludarte, como siempre, bienvenida. Muchísimas gracias Jorge, el gusto es mío y por supuesto que pues agradezco a toda la gente que siempre nos acompaña en Contacto AM en este espacio. Y por supuesto hoy la historia es la de Laura Jacqueline, es una pequeñita que todavía ni siquiera tiene dos años de vida, pero muchas complicaciones. Y es que ella padece de microcefalia, síndrome de West y otros problemas que están afectando su salud y necesita apoyo. ¿Qué requiere? Vamos a verlo en la nota. Laura Jacqueline Luna tiene año y medio, ella fue una bebé prematura, nació de 6 meses y padece de varias complicaciones. Tiene microcefalia y síndrome de West, lo que le ocasiona que convulsione. Tiene adengomalacia crónica y la acaban de operar hace 25 días de una gastrostomía con una fundiplicatura. ¿Qué tenía ella? ¿Por qué lo operaron? ¿Por qué lo operaron? Porque no podía comer por su boca, porque todo lo que yo le daba se le iba a los pulmones. Entonces decidieron operar el esófago para que ya no le pasara hacia los pulmones. Ahora alimenta a la pequeña Laura con licuado a través de sonda. Ella busca ayuda para tener un aspirador de flemas, pues el no tenerlo pone en riesgo la vida de la bebé. Te cuesta 5.500 pesos y es lo que yo pido, es ayuda. ¿Por qué necesitas aspirador? ¿Qué problemas tienen? Le acabamos de dar de alta de una neumonía crónica. Ella siempre va a padecer de muchas flemas y de moquitos y pues ocupamos aspirársela porque si no se ahoga. Mi esposo pues la verdad gana muy poquito y pues mantenemos a 5 hijos total. Aunque Laura no camina y no habla, para su madre es una gran bendición y quiere darle la mejor calidad de vida. Leche de soya, pañales y pues ropita, porque pues lo que tengo son niños, entonces no, son puros niños los que hay, es la única niña. Este es mi ángel y a pesar de que no habla y no, pues no se puede comunicar con nosotros, con una sola mirada, con unos ojos preciosos, que no puedo presumir ahorita, pero está hermosa. Alejandra Gómez, Azteca Noticias. Y es que esta pequeñita necesita ese aspirador de flemas que su mamá nos dice cuesta 5 mil 500 pesos debido a que tiene neumonías crónicas, constantemente está enfermando y bueno, el riesgo de tener las flemitas, Jorge, pues es que pueda bronco aspirar en cualquier momento. Por eso la petición de esta mamá que también pues le serviría mucho la ropita, los pañales, cualquier cosa. Lo que sea, lo que sea. Piensa en un niño de dos años, ¿qué requiere ese niño? Bueno, además de ello, hay cuidados especiales que esta nena que está aquí a espaldas, es preciosa, es un angelito, es una lindura, requiere de ese aspirador de flemas, se requiere de otro tipo de apoyos, pero todo lo que nos pueda mandar, todo lo que pueda ayudar es bienvenido en esta su casa, necesita eso y más. Claro, y lo más importante es que bueno, su mamá pues no puede trabajar, ella también tiene algunas complicaciones médicas, pero debe de cuidar a la niña, si es que lo único que elabora es el papá, trabaja en una fábrica, gana muy poquito, pues no le ajusta para mantener a todos los hijos y aparte comprar lo que esta nena necesita. De por sí, cuidar a un pequeño de dos años requiere de muchas obligaciones, necesidades, gastos, ahora un pequeño con capacidades también diferentes es mucho más delicado. Sabemos que contamos con usted, ¿por qué de eso se trata cada semana, cada jueves contacto a EME? EME, porque las respuestas de verdad llegan, llegan, es una realidad y lo hacemos aquí con Ale Gómez todas las semanas y también por supuesto en A Quién Corresponda Jalisco. Claro que sí Jorge y por supuesto que la próxima semana pues tendremos más historias y todos los días las tenemos en A Quién Corresponda, hoy no hay programa en A Quién Corresponda Jalisco, pero mañana sí lo esperamos. Muy bien, ahí estaremos también y lo puede hacer a través de las redes sociales, Alejandra Gómez, sígala en Twitter para estar muy en contacto y saber qué es lo que se ocupa y que llegue esta respuesta, Ale, gracias como siempre. Muchísimas gracias Jorge, que tengan muy buen día también ustedes. Gracias, vamos con más información, mire, hoy en día casi...